Ay, si supieras que te vi, nunca jamás te lo diré Que te vi, sin querer, paseándote Idas del brazo tú con él, cuando tu engaño descubrí Sentí morir, mi corazón te dijo adiós Pero cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo Acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisiera llorar tú Y sufrirás, me recordarás Fue un capricho de tu corazón Solo jugaste al amor Música Y cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo Acudirán a tus ojitos lágrimas que no quisieras llorar tú Y sufrirás, me recordarás Fue un capricho de tu corazón Solo jugaste al amor Música Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú Música Gracias.